Son las gatas que vamos ahora para la disco Vamos a besar a un par de gatitas Ustedes saben a dónde se está con la baldosa hoy día ¿Dónde están las baby? ¿Estás loco allá? La mía es cagada Hermano, la mía es cagada Somos 3.000, gracias Gracias por esos 10.000 beats ¿100.000? Mi stream, weón Yo me llamo... Yo me llamo... Quiero abrirte de piernas Y chuparte las... Toma, castigala, toma, toma Fuera Mira, ese perro... Si metimos a ese perro... Lo metemos en el maletino Toma, oye Ven, venga, venga Tiene cara de malo Ven, ven Madre perro culiao, yo creo que ha matado como a 3 personas ¿Cómo estáis? Ven, po No, perro culiao Perro, perro Es mi perro Tengo buena sonrisa Vamos, venga Con 10 luks cada uno Pero... Pero no Venga, mi dentadura del culiao No, no, no No, no, no Igual, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Puedo hacer las niñas para poderte chingar Juro que no las van a imaginar Igual tengo mi mochila aquí, tengo todo hermano Traje el tapolerón para lavarme, lo siento y así A ver, ¿cómo te la ves? Traje el cepillo, pelo Tengo como para pintar Cochitumare, cochitumare Cochitumare, cochitumare A la chiquilla Me miraron los Pero bueno, wow, Julián, hoy los cocinamos Ya pico Pico la historia de Julián, ni una historia, cochitumare Ni una historia Oye, pero ¿cuántas veces se ha puesto el tema, cochitumare, hermano? Coloca famosa Famoso, me pongo amoroso Me pongo amoroso Me pongo amoroso Me pongo amoroso No, no, pero qué hueá No, pero iba a decir una hueá que es como curiosa Cuando uno va como irradiando felicidad en la calle La gente no se enoja, weón A menos que diga jugo Esta es la trujoneta, damas La trujoneta La trujoneta, culé, acá es como así, weón ¿Te acuerdas cuando matamos un weán? Y lo secultamos y como que lo enrollamos Y lo metimos en la maletera, weón ¿Te acuerdas cuando tú lo mataste? Pero dije que yo lo maté No, no, weón ¿Por qué? ¿Vamos a pasarnos allá? ¿Qué hueá era? Hermano, lo tiré en la puerta, culiao Creo que el pollo culiao viene caminando He estado desconectado, en verdad En verdad, es que es el serio, es que es el serio Y estamos desconectados Estamos desconectados Cuando uno está desconectados No entiendes lo que está pasando Estoy desconectado Ah, chicken waffle Esta es la Luana, dulce, que es la chucha Sí, porque aquí ya hemos estado Pero no, ya hablamos algo nuevo Para que vamos a repetir lo mismo del año pasado Tienes porque ¿Quién? La casa del Quine ¿Quién es el Quine? ¡Nosotros lo hacemos más mejor de quité! ¡Ey, vuelvan, señor! En el perfecho me lo conocería ¡Tenido de la venta de la media! ¡Mancho! Escúchame, escúchame ¡Oh, Julián! No, económicamente hablando, yo voy a quedar para la cagada, porque no tengo ni un puto peso en la cuenta y no tengo para nada, amigo. ¡Oye, si jugamos padel! ¡Ay, me encanta la idea, amigo! ¡Me encanta! ¡Vamos a jugar padel! ¡Me encanta, súper! ¿Ya? Me la dedico, mi amor. ¡Sale, güey! ¡Oye, qué mariconado! ¿Vamos para el padel? ¿Vamos? ¡Ya! ¡No te pongas maricón, güey! Soy un flyce. Metido en el casa y no puedo salirme aún antes de que yo me hiciera cantante. ¡Ey, pero, amigo, no ha terminado! Mira esa mochila, por mano, este guapo va a acampar. Este coche de bares va a acampar. ¡Chito! ¡Hola, güey! ¡Hola, güey! ¡Waffles! ¡Chay! ¡Y las fotos! ¡Ya! ¡Disculpenos, venden una equipa para fritas! ¡Eh, ya se encanto! ¡Oye! ¡No, güey! ¡Oye, gracias por esos 10.000 bits! ¡Muchas gracias! ¡No vengan a probar los mejores chay! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, güey! ¿Qué pasa, mi gente? ¡Ya, espérate! ¡Dale, dale, dale! ¿Qué pasa, mi gente? Hoy cantamos aquí en Chicken Waffles para que vengan aquí a probar los mejores waffles. Aquí en Santa Marta, huechurada, 7.500. ¡Eso, culiao! De 1 al 10. ¿Cómo le sale a vos? ¡Uno! ¡Dale! Oye, te estás a ganar el dinero. El bolso de mercado. ¿Vas a wear? El supermercado. ¿Pero por qué siempre wear, hermano? Hay que ser en serio en la vida, ¿no? El contenido, weón. Estamos en decadencia, weón. Ahora lo voy a ir a comprar. ¿Cómo están, muchachos? Veo que han trabajado mucho hoy. Creo que merecen una recompensa. ¡Muéstralo, muéstralo, muéstralo! Pero que cuando uno se compra un gorro de estos, si no tenés los códigos, no te los reembolsan, ¿cachai? Y en caso de... Y este es el código, pues mira el lujo de las weas aquí. ¡Uy! 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 ¡Gracias! Por la promoción. Ahora el local se llenó. Está lleno de gente. ¡Muchas gracias por las personas! ¡Uy! 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 ¿Vas a ir con toda tu familia? ¡Uy! 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 Disculpe, ¿cómo se abre o no sabe? A ver, da miedo que lo vayas a probar. Sí. Es más que nada por eso. ¿Tiene mucha fuerza? Sí. Se rompe y así, pero con la fuerza que tiene. Ah, entonces mejor ni lo toco porque si no... Porque uno es el JC11 y el otro es el F2-210. ¿Y cómo se llama eso? Sexo. Estaba hablando así como muy coquetona. Sí, sí, estaba hablando coquetona. ¿Sí o no, cabrón? Sí. Llegamos acá a Cartagena. Se culiao. Oye, vayamos a ir a Chicken Waffles. ¿Estoy bien? Sí. ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? ¿Estoy manejando? ¿Pero qué pasó? Si recién estás ahí cantando. Es que me acordé. Esta canción me trae mucho recuerdo. No importa, güey. ¡Vámonos, güeyón! Caballo, juleado. Me manchó la polera, güeyón. Concha su madre, güeyón. Qué mierda. Qué chucha le echan a las güeyas para que uno se manche, güeyón. ¡Mujercita! 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 ¡Callao! ¡Si tú quieres darme menos de privado! ¡No! ¡No! ¡Andamos con pura pilla! ¡Vos ahí! ¡Vos ahí! ¡Poi luego! Bajo pa'l party con mis hermanos. En el camino lo enrolamos. Me dábamos el malo corte cuando pasamos. Andamos con pura pilla. Cuidado. Bájate rápido a matarlo, bájate. No, ¿para dónde vamos realmente? Bájate rápido, güey. Dale, dale. Ya, 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 esa caja. Cuidado, güey. Mira, mira. Esa brosura, papi. Escuchar esto, es tu una sagresura. Nananina. ¿Cuál es esa weá de Nananina? Esa weá del... De esa weá, güey. ¿Cachai? Creo que esa weá del Nananina. De la weá de así, güey. De esa weá. De esa prima. De la weá, no. De la weá. De la weá. Esa weá. Sí, güey. Pero esa weá de... Esa weá, sí. A veces nosotros queremos cosas en la vida y a veces realmente... ¿Por qué hablabas así? No, 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 no. No, 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 no. Ahora mira la fila guleada. Por atrás? Por atrás, sí. Por atrás. Por atrás. ¿Cosa por atrás? Oye, ¿porqué eres tan amarillao, güey? Lo robo, güey. ¿Te sentí orgulloso de irlo? Sí, me siento súper orgulloso. ¿Sabes que lo volvería a repetir? Sí, para que tú sepas Que te quede bien claro Que te quede bien claro, amigo Y por eso te espero Llevalo rato, rato Para la madera, güey, rato Llevalo rato Para la madera, güey, rato Güey, da gallo, julio Gallo, julio Bueno, se me va a meter el caballo, güey Anda más lento, po Para que te tengas mal lado Vamos, música saturada Así como en el GTA Roleplay En el GTA Roleplay yo hago eso Y es súper chistoso Y a lo mejor en la vida real También puedes hacer eso Nos vamos Para que se escuche la música, güey Dale, dale, dale La foto Me dice una foto Y el güey le dice Voy apurado No puedo, voy apurado Cae apurado Nada más Cae uno Uno Aquí tenemos pa' gastar Ey No vivimos una peli GTA Ey Ey Si quieres te compro el mall Trae una amiga que se está la vacilar Ey Bien Bien Adiós No vivimos una peli GTA No vivimos una peli GTA